saludo mi nombre rafael medina de mvpgames.com y en la orientación de hoy lo que quiero lo que queremos básicamente este hablar es de las proyecciones de los jóvenes ya hablamos de lo que son los advisors de las universidades de firmar como profesional pero esta vez lo que quiero hablar específicamente de cómo uno como padre ve el talento de sus hijos básicamente lo que son las proyecciones una proyección se puede ver muchas personas se acercan en los parques cuando un hijo de uno o cualquier persona está jugando béisbol y le dicen mira tu nene tiene talento pues ellos entienden porque batean ellos entienden porque corren porque hacen una buena jugada y eso es válido pensar que sí que por eso se puede ver que un joven específicamente tenga talento pero eso no define de que el nene tenga algún tipo de proyección de ser un universitario o un pelotero de draft esto esto es tan tan simple yo he visto mucho mucho try out mucho showcase acá en estados unidos donde vienen muchachos de puerto rico específicamente a hacer el showcase y en realidad a uno pues como está en el mercado le da bastante bastante pena ver a varios muchachos que vienen haciendo una inversión económica a hacer un trabajo aquí y uno siempre se explica oye porque cuando te acercas al padre o la persona que lo trae acá pues siempre te dicen no porque el muchacho tiene algún tipo de proyección yo voy a explotar en algún momento el muchacho va a hacer esto ok eso es bueno y eso le da también uno se siente bien porque dice bueno los padres están dispuestos a hacer un montón de cosas por sus hijos y eso es bastante bien lo que pasa es que en eventos por ejemplo perfect game o eventos donde tú tengas que exponer a tu hijo tienes que ver que el nene esté lo más preparado posible porque cuando hay esos tipos de eventos te comparan y si por ejemplo tu nene en las 60 yardas un jugador de cuadros te está corriendo con 6 pies te corre por ejemplo 7'2 no está en el averaje o sea está por debajo del averaje de lo que tiene que ser un pelotero de esa posición entonces por ende si tú no sabes cuál que es el averaje de un pelotero de universidad o un pelotero de draft o un pelotero común pues no puede yo entiendo que no debería ser la inversión de proyectar a los muchachos en showcase acá hablando de torneos ya que llegamos a los torneos yo siempre recomiendo que en los grados 10-11 siempre los muchachos tengan esta interactividad con los torneos acá en Estados Unidos porque primero que es una experiencia en los torneos tú vienes con tu equipo representa por ende va a haber gente que va a estar mirando y va a ver lo que es los peloteros de acá de Estados Unidos con la diferencia de los peloteros en Puerto Rico y eso es una experiencia que yo entiendo que lo deberían hacer ya en grado 9 en 10-11 yo creo que esa experiencia es válida hacerla si quieres proyectar un poco más ya en grado 12 mi opinión personal es que todo se debe hacer en cuestiones de ser suena un poquito mal pero tiene que ser egoísta vamos esa es la palabra tiene que hacer todo individual vas a trabajar en unos equipos en el transcurso del año vas a estar en X o X equipo pero tu deber en ese último año tanto sea como universitario como persona que va a trabajar con el draft es hacer tu trabajo individual los showcase los tryout eso tú tienes que prepararte para eso en ese último año como tú lo haces saber lo que está pasando en realidad en el mercado saber ese año si eres pitcher cuántos pitchers están tirando a X cantidad de millas si eres jugador de cuadros cuál es el averaje de los muchachos que están corriendo que están ahora mismo en la tecnología que tú te puedes meter en la computadora y verificar todo eso ya sea por sin número de organizaciones que te dan esa data muchas veces ese trabajo lo tiene que hacer un advisor y si tienes una persona responsable que te haga este trabajo pues es más fácil para ti porque tú lo que te encarga simplemente es las recomendaciones que te hagan y hacer el trabajo simplemente y eso es lo que deberías trabajar para proyectar si no estás preparado para estar en un showcase o en un tryout no lo hagas ¿por qué? porque una primera mirada como le dicen aquí es bien importante tú no puedes venir de Puerto Rico o hacer un tryout a unas personas que están capacitadas a darte en el caso de la universidad o de los junior college o una beca en el caso de una organización que te pongan en cuenta para ser drasteado tú no le puedes hacer un trabajo tú tienes que hacer el trabajo mejor posible ¿por qué? porque se puede dar el caso de que un scout haga un buen reporte tuyo que tú estás haciendo las cosas bien y que ese mismo scout cuando vengas acá a Estados Unidos o allá mismo en Puerto Rico te vayan a ver uno de los jefes de los scouts haciendo un trabajo y no le hagas lo mismo o te sientas mal y no pudiste hacer el trabajo pues ya entonces queda mal tú como pelotero y queda mal el scout que te está recomendando y por ende en tiempo de draft cuando se mencione tu nombre en organización en esa lista que puedan tener pues no vas a estar en consideración por eso siempre se recomienda que tenga que esté 100% en cualquiera de los eventos que tú vengas si no está 100% pues yo te digo si pagaste pues bien se puede hablar con organización mira no me siento cualquier cosa pero no lo haga la recomendación es que no lo haga siempre dirígete a unos eventos específicos hay uno en el caso de los estudiantes de 10 a 11 hay uno hay uno lo que son los torneos que específicamente hay unos torneos específicos que valga la redundancia que te pueden ayudar en ese sentido no todos los torneos no es que te invitan a X o Y tienes que ir porque en realidad económicamente no es viable en ese caso lo que tú necesitarías es lo que es experiencia en los grupos o sea experiencia en tu team en tu equipo y ir a unos torneos que de verdad no valen la pena pues sería perder tiempo y dinero en el caso de lo como estaban hablando ahorita en el caso de los muchachos de 11 que es su último año para decidir una universidad o junior college o draftear pues lo que tienes que estar bien pendiente es hacer tu trabajo individual progresar si antes corría por ejemplo una milla o no corría tienes que levantarte a correr a hacer tu trabajo extra porque es tu año es tu año en que en que tú te tienes que lucir en que tienes que hacer las cosas bien siempre con la mentalidad de el escalón no sin menospreciar a la universidad a los junior college siempre con el escalón de que es los junior college que tienes que visualizarte tú estar en un junior college de una división 1 o división 2 o estar en una universidad de 4 años eso es lo primero que te tienes que poner en la mente créeme que si te pones eso en la mente y por el que hoy es razón pasa cualquier cosa y no eres drafteado no te vas a sentir mal por el contrario te vas a sentir de que trabajaste por un propósito que fue los estudios y lo lograste eso es lo primero que yo recomiendo que te pongas en mente también siempre tener comunicación con aquellas personas que estén trabajando contigo ya sea un entrenador ya sea este el advisor siempre los consejos de los padres muchas veces los muchachos en esta etapa pues obviamente son jóvenes y los padres los consejos de los padres pues no llegan porque a lo mejor piensan que es un regaño o piensan pues que por aquella razón nosotros fuimos jóvenes y sabemos que las cosas son así pero siempre los consejos que te dan los padres son creo que lo más importante porque son las personas que están contigo en todo momento ellos saben lo que están pasando si tú tuviste un tiempo bueno un tiempo malo si ellos son ellos son los que están contigo entiende y ese consejo escúchalo aunque sea por este año entiende que yo sé que le va a sacar mucho beneficio y hacer la mía extra este quiero también que sepan que tener un un profile una lo que es un récord tuyo desde los yo diría el grado 10 desde los 15 años hasta tu tiempo de draft es bien importante porque es importante porque te evalúa a ti como pelotero tener un profile es básicamente ahora mismo la carta de vida de cualquier jugador cuando uno trabaja con universidades o trabaja vendiendo como se dice a un muchacho pues lo único que uno tiene ahora mismo es los vídeos los profiles de los muchachos lo que es estatura vídeo que te hace tirando que lo mismo que hace un perfect game lo mismo que tú ves estos muchachos que van un perfect game eso es sumamente importante tenerlo yo te recomiendo nosotros lo hacemos MVP pues lo hace esto no quiere decir que tenga que venir donde nosotros y hacerlo esto es simplemente una recomendación no quiero dañar la orientación con vender ningún tipo de producto de nosotros de MVP pero es muy importante de que tú tengas tu profile si te veo aquella persona que ha hecho el proceso en estos días de tener una universidad o un junior college que envió cada vez que llamo a una universidad lo primero que le piden es un video o lo primero que le piden es de donde tú vienes ¿me entiendes? ya si tú tienes un profile tú simplemente le tienes que enviar ese profile a la universidad ese profile al junior college o por qué no al mismo scout que en un momento dado se interesa en ti es muy importante hacer esos procesos ya esto es las universidades y las organizaciones usando tecnología y la tecnología está en que el jefe cualquier persona que esté interesado en ti se mete a una computadora y mire tu hoja de vida como pelotero vamos a hablar posteriormente básicamente ya hablando de los profiles que hace MVP pero si vamos a hablar de ellos porque eso es ahora mismo una importancia que hay en el mercado si ven cuando están acá los muchachos en unos perfect game o algún scout de las organizaciones lo están viendo lo más que vas a ver es un scout con una cámara eso es reforzando su scout report que le está haciendo para ese pelotero Puerto Rico no lo he visto mucho pero en Estados Unidos si tú ves la mayoría de los scouts tienen su cámara y eso es parte de lo que ellos están impulsando con sus peloteros quizá haya algún tipo de prioridad que le están dando el scout al firmar al muchacho pero es muy importante muy importante que cada pelotero que proyecte una universidad o un junior college o firmar tenga su profile esa es la forma más fácil de vender se le hace fácil al advisor que está trabajando contigo poder mercadearte a ti como pelotero se te hace fácil a ti verificar en qué punto tú estás por ejemplo si dice mira yo estoy tirando 90 millas en el caso de los pitchers y dice mira hay un proceso de que de yo poder mejorar pues mira puede mejorar un poquito más y por ende está más preparado eso es como saber dónde tú estás ahora mismo como pelotero ese profile y es muy importante que lo haga independientemente con quién lo haga pero si eres alguien que quiere sacarle provecho a esto esa es la tecnología que se está usando en todo y lo deberías tener en consideración tener un profile es sumamente importante para ese próximo paso que tú quieres quedar que es firmar con una universidad o con una organización terminando esta orientación le quiero también agradecer a todas las personas que se han comunicado de verdad que ha sido un placer enorme escuchar los comentarios positivos vimos comentarios de Víctor de Monverde que de verdad es que me encantó lo que escribió apoyando la teoría de que los muchachos deberían tener como prioridad una universidad vimos personas que nos han llamado hemos recibido varias llamadas e-mail en la misma página y de verdad gracias ese es el propósito de MVP como siempre hemos dicho de tener una herramienta más lo que estamos hablando aquí no es algo tan profundo como se debe de entender pero es algo básico que los padres sepan por eso siempre le decimos que si tienen cualquier tipo de pregunta que nos quieran hacer o cualquier tipo de tema específico que ustedes quieren que se habla nos pueden llamar a mi número personal el 914-207-9922 o te puedes dirigir a la página ahí está la página MVP-games.com y nos deja tus comentarios vamos a estar en esto si Dios permite en el próximo orientación vamos a estar dando ya la fecha específica de nuestro tryout en Puerto Rico va a ser un tryout bastante bueno porque va a haber mucho talento nos hemos encargado de que si vayan personas con mucho talento y va a ser bueno les recomendamos que estén bien pendiente esa fecha va a ser en el mes de septiembre estamos ya cerrando lo que es la fecha y lo que es el parque que vamos a estar usando y esperamos que nos acompañe espero que esta orientación sea de provecho estamos a sus órdenes siempre y gracias por el apoyo estamos para servirle a sus órdenes siempre y gracias por el apoyo a sus órdenes siempre a sus órdenes siempre y gracias por el apoyo